Por su parte, Naciones Unidas recibió las explicaciones de las objeciones al reglamento de la JEP de manos del canciller Carlos Holmes Trujillo, pero la visita no cambió el respaldo que esta tenía antes de parte del secretario general y el Consejo de Seguridad, y que diplomáticamente reiteraron como conclusión de las visitas. El gobierno colombiano, en cabeza del canciller Carlos Holmes Trujillo, inició una gira relámpago para explicar por fuera del país las objeciones a la JEP. Me reuniré con el señor secretario general de la Organización de Naciones Unidas. El miércoles tendré un diálogo con los miembros del Consejo de Seguridad de dicha organización. Voy a explicarles en detalle la decisión que tomó el señor presidente Duque. A pesar de la intención del canciller, antes de la reunión, el portavoz del secretario general, Antonio Guterres, anticipó la postura de la ONU. El secretario general ha, en varias ocasiones, establecido nuevamente la importancia de la jurisdicción especial para la paz y el respeto por su independencia y autonomía, como tiene el Consejo de Seguridad. La posición del secretario de la ONU se reconfirmó luego de la reunión. Reiteró las preocupaciones expresadas anteriormente por las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre en torno a la adopción de la ley estatutaria y su esperanza de que se tomen medidas rápidas para asegurar que este fundamento jurídico se establezca lo antes posible. El Consejo de Seguridad no tuvo a Colombia en su agenda de esta semana. 2019 y 2020 Las declaraciones del representante de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, respaldando a la JEP. Para que la JEP pueda cumplir con su mandato constitucional, es fundamental que toda la rama del poder público promuevan y respeten su autonomía e independencia. Fueron cuestionadas por el canciller Carlos Holmes Trujillo desde la Haya. No coincide, se aparta de lo que fueron los términos de la conversación que sostuvimos con el señor secretario general de Naciones Unidas recientemente en Nueva York. Sin embargo, tanto el portavoz como el comunicado de la ONU respaldan las declaraciones de Brunori. La gira internacional de Holmes Trujillo culminó con una reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Benzuda, quien también respaldó a la JEP. Ella reiteró el apoyo de su oficina a la JEP y su continuo compromiso de trabajar con las autoridades para asegurar que criterios del Estatuto de Roma sean respetados. Al término de la gira, ninguna instancia de Naciones Unidas se pronunció a favor de las objeciones.